Subcomisario Hugo Acevedo Núñez, la Brigada de Homicidios Metropolitanas en coordinación con el Ministerio Público se encuentra realizando diligencias investigativas en torno a un homicidio con elementos contundentes de una persona de 92 años de edad de nacionalidad chilena, hecho contratado el día de hoy en horas de la mañana al interior del domicilio particular de la víctima ubicado en la Comunidad de Colina. Al examen médico criminalista del cuerpo fue posible observar una herida contusa en la región frontal del cuerpo y en la inspección ocular se hallaron indicios de búsqueda y sustracción de especies. Actualmente los detectives se encuentran realizando diversas diligencias en terreno, tales como en parlamento policial de detectivos, búsqueda de cámaras de seguridad y levantamiento de evidencia importante en el sitio del suceso que nos permitan diluciar cómo ocurrieron los hechos y la entidad de él o los participantes.